¡Joder, tío! ¡Si es que no lo teníais que haber hecho! ¡Ay, si es que llevo dos días sin dormir! Mi familia me estará buscando, me estará diciendo que ¿dónde cojones estoy? ¡Ay, la madre! Ya les habrán dado los datos a la policía y estarán todos los perros saliendo mis calzoncillos. Ya imagino todas las farolas de Madrid con mi cara de mising, mising... ¡Joder! ¡Si es que en qué molan me habéis metido! ¿Pero qué dices, Edu? ¿Cuánto hace que no pasabas unos días tan divertidos? Tienes que soltarte y vivir. ¡Chacho! Ayer fuiste el alma de la fiesta, tío. ¡Qué grande eres! Te queremos un huevo. Pero si es que anoche... igual os pasasteis un poco, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices? Que sí, que os habéis pasado un poco, joder. Mira, lo del enano ya... vale. Pero lo de hacerme bailar con la drag queen, tío, si es que... Pero si es que... ¡Uh! ¡Qué valor, maricón! Si cuando me senté encima de tus rodillas noté que algo dentro de ti se alegraba de tenerme encima. Joder, si va a tener razón la maricona esta. Tanta pluma y tanto pelucón. Me puse palote. Prometerme que no le decís nada a Erika, ¿eh? Lo prometéis. La culpa la va a tener la mierda esta que habéis comprado. ¿Dónde coño estamos? Mira, paramos ahí y preguntamos a esos pollos. Hola, cariños. ¿Para la playa de Liencres? ¿Qué me pone ese bigotito? ¡Cuánto daño ha hecho Zapatero, joder! No te preocupes, Edu. Mañana estamos de vuelta. Pero hoy tenemos una sorpresa. Hace mucho que los tres no estamos dentro del agua juntos. Erika nos ha dicho que muchas noches sueñas con volver a coger olas como hacíamos de pequeños todos los veranos. Y ese sueño habrá que cumplirlo, ¿no? Perú. Quiso ser. Quiso ser. La mañana de tu noche. La noche de tu mañana. La luna que... ¡Chicos! Esperad. ¡No estéis cabrones! ¡Que no puedo andar por la arena con estos zapatos! No, 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 no. No, 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 no.